Esta es una fecha donde muchísima gente ya ha vuelto de sus vacaciones, donde muchos se reincorporan a sus trabajos, muchos ya están pensando, por supuesto, o empiezan a preparar el tema de materias tal vez que tengan que rendir en la facultad y demás. Y eso, por supuesto, que genera una especie de estrés post-vacaciones. Para charlar sobre el tema estamos en comunicación telefónica con el licenciado en Psicología, Pablo Pilet. Él es, además, profesor de yoga, preparador físico también. Pablo, acá Diego te saluda desde Radio C. ¿Cómo estás? Buen día. Hola, Diego. ¿Cómo estás? Buen día. Muchísimas gracias por la conexión. Por favor, Pablo. Bueno, queríamos charlar con vos estos minutos. Gracias, por supuesto, por este ratito con nosotros, porque es una época del año donde muchos vuelven de las vacaciones y se genera, ¿no?, como esa ansiedad, ese estrés y demás que te dejan las vacaciones en la previa de, lo que decía, volver al trabajo, planificar algún examen para la facultad que tal vez haya que rendir o volver a la facultad. ¿Cómo se trabaja eso? Vos sabés que yo estoy convencido, desde mi posición, de que podríamos pensar la actividad diaria como una especie de pretemporada, como si tuviéramos necesariamente que hacer una pretemporada y un fortalecimiento y una recuperación en algunos aspectos para sentir que ganamos recursos para luego tener esos recursos a mano para hacer frente a las distintas demandas de lo que el mundo nos pide. Muchas veces, cuando me toca hablar sobre el estrés, lo primero que explico es que hay un montón de estresores, que el mundo nos pide, o nosotros muchas veces nos quedamos como siempre enganchados con lo que todo el tiempo el mundo nos pide. Y cuando digo el mundo nos pide es a nivel laboral, a nivel pareja, a nivel personal, individual. Hay como un montón de cosas que fuimos eligiendo, y algunas no tanto, que nos van poniendo en un lugar de tener que resolver y ocupar nuestra energía y nuestra atención en esas cosas, y en la acumulación del año va pasando, fíjate, algo bastante típico es que en octubre, noviembre, mucha gente empieza a decir, no sé si llego a diciembre, porque hay algo de la falta de recursos que sienten la mayoría de las personas que van sintiendo que no están adquiriendo nuevos recursos para mucho pedido. Es como que pareciera que, aunque sea lo mismo, con el tiempo va habiendo una acumulación de algo que te hace sentir agotada o agotado, ¿no? Y ese es el estrés, es esa diferencia entre los recursos que tengo y las cosas que estoy teniendo que ocuparme. Entonces, yo lo que recomiendo generalmente en vacaciones aprovechar para tomarse el tiempo para no solamente tratar de organizar cuáles son las cosas que uno siente que realmente quiere hacer. A veces, como digo, no hay opción, ¿no? Hay gente que trabaja y tiene que pagar cosas, y bueno, ese es el trabajo que tengo. Ahora, ¿cuántos recursos voy a adquirir para tener más posibilidades de hacer eso que hago de una manera distinta, de una manera más creativa, de una manera con una vibración y una energía más positiva? Entonces, estoy como muy comprometido en esto de contarle a la gente y compartirle a la gente cuáles son esas herramientas. Porque, perdón que yo me subo así a la moto, vos decís, me interrumpí, cuando te parezca. No, 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 perfecto, perfecto. Pero lo que te quiero contar es que la mayoría de los agentes de cambio que uno escucha, el otro día me reía mucho, porque aparece un meme de una remera que dice, sentía que estaba bien hasta que apareció un video de Rolón, ¿no? Y no se trata de personalizar a nadie, ¿no? Me pareció muy graciosa la idea de que primero haya una remera estampada con eso, y después me pareció muy gracioso pensar que alguien podría ver un video y darse cuenta de que hay algo que no estaba funcionando bien en su vida. Y ese tipo de cosas me encantan porque, digo, realmente hay mucha gente que escucha el soltar, o hay que hacer cosas de ese tipo que la gente dice, pero ¿cómo hago? ¿Cómo se hace? Sí, sí, que es difícil en esa rutina y en esa vorágine que uno está inmerso en el día a día. Claro, eso es lo que te digo, digo, si la gente me dice, bueno, pero ¿cómo hago para evitar que en octubre yo ya no tenga más ganas de nada, tenga más ganas de irme ya a la playa, tengo que esperar hasta enero para irme a la playa o a febrero, y después vamos a ver si me puedo ir a la playa, porque como vi de la mano, no sé si voy a poder irme o no, preocupaciones constantes que además la gente no termina de saber cómo va a ser, si va a poder descansar o no. Entonces, lo más importante es que me parece que los agentes de cambio tenemos que promocionar en las personas hoy, es empezar a indicarle cuáles son las cosas que tiene que hacer de forma simple y cotidiana en la vida diaria para aumentar sus niveles de energía. ¿Y cuáles serían algunas de esas? Y vamos a repasarlas, mirá, la primera es que la mayoría de las personas cree que meditar es una actividad que hace un monje en un monte, o que hay que hacerlo en un retiro espiritual. Es cierto que hay posibilidades de retirarse de este contexto para hacer algo en ese sentido, pero lo que más importa es que uno, haciendo solamente un tipo de respiración todas las mañanas, lo que logra es afinarse, lo que logra es salir de esa situación fea de haber soñado a veces mal. Vos pensás que hay gente que a veces se acuesta de ver noticias como venimos pasando en este país, que hay un montón de cuestiones complejas que se pueden ver en la televisión, que uno se va a dormir y se queda con esa información, y eso se mezcla con información anterior en el inconsciente, y uno termina a veces con restos diurnos soniéndolos y se levanta angustiada o angustiado. ¿Cómo se resuelve eso? Me siento en la cama y me pongo a hacer una respiración diafragmática lleno en la panza de aire, retengo el aire, exhalo. Y entonces empiezo a enfocarme en afinar mi cuerpo desde la mañana. Eso es una primera posibilidad que no se trata de ser un monje, se trata de ver cómo hago para ganar atención, foco, empezar a darme cuenta de qué cosas quiero elegir. Y para eso hay que meditar, hay que practicar. Así como uno practica bíceps y hace un ejercicio de bíceps, la contracción del brazo para hacer bíceps. También hay ejercicios que favorecen la manera de ganar atención, concentración, foco, y eso me sirve para ir eligiendo qué cosas quiero hacer y qué cosas no quiero hacer. Eso me ayuda. También pensaba, Pablo, yo soy muy futbolero, vos sos preparador físico también, que yo lo veo y digo, desde hace mucho tiempo me interesa mucho el tema de la neurociencia y el trabajo psicológico y demás en el mundo del deporte. Y ahora se me vino a la mente, mientras vos hablabas esto y hacías la comparación de que no hace falta ser un monje budista para llevar adelante esto, que fue muy notorio y que fue noticia y que se habló mucho de esa caminata de Montiel en la previa del penal, cómo él iba respirando y esa concentración, y estaba por patear el penal más importante de su vida con 80.000 personas en la cancha, con miles de millones de personas viéndolo por televisión, y él en ese contexto tenía que abstraerse y focalizarse en lo que tenía que hacer. Y no es que estaba en un monte solo pensando en la respuesta, pero vamos al plano del fútbol, yo tengo especialización en deportes, y te quiero dar este ejemplo que lo vas a entender entonces perfecto. Acordate lo que fue el penal que patea Messi en el final de la Copa América, que la cuelga en la tribuna. Sí, tal cual. Ese penal que cuelga en la tribuna, dos partidos antes, mete un gol contra Estados Unidos desde un ángulo rarísimo, le pega con la pelota, en un ángulo rarísimo, termina clavando en el ángulo del lado izquierdo del arquero, que nadie entendía cómo le pega a la pelota desde ese lugar tan raro, con una barrera de siete tipos adelante, y en una final, en la Copa América, la cuelga en la tribuna. ¿Cuál es la explicación de eso? Esa es la demostración más importante de la presión que hace el inconsciente sobre un ser humano. Lo que me decía de Montiel, también lo podemos observar en Messi, en dos actitudes. La primera actitud, en vez de decirle al jugador de Holanda, después conversamos sobre lo que no me gustó en la cancha, le dijo, ¿qué mirá Bobo? ¿Qué mirá Bobo? ¿Qué mirá Bobo? ¿Qué mirá? A los gritos adelante, en una entrevista, que podría salir a conversarse asertivamente, él, instintivamente, es puro instinto Messi. Sí. Cuando interviene la cabeza en un deportista, fuimos, sonamos. Entonces, ¿qué hizo la persona que lo coachó también a Messi? Le dijo, respira, fíjate en los finales que patió Messi, respiró igual que Montiel, los patió seguros al medio, hizo los goles que tenía que hacer y no colgó nada en la tribuna comparado con el trabajo. Eso que quiere decir que la psicología, que la meditación, que el foco, que el mindfulness, es una herramienta que sirve para que empecemos a estar presentes en el aquí y ahora, para empezar a tomar decisiones más saludables que esta preocupación constante que tiene el ser humano, que este es el dato que todos se van a aburrir de mí, que yo lo repito, el ser humano tiene 70.000 pensamientos diarios, Diego, 70.000 pensamientos por día del pasado y del futuro que anticipa todo el tiempo en lo que podría pasar respecto de lo que le pasó. Y en ese contexto, un ser humano no tiene chances de elegir lo que quiere vivir en el presente porque está condicionado toda su vida, si no cambia, a vivir de esa misma manera. entonces es urgente que vos me hagas esta nota a mí porque hay algo que tiene que empezar a cambiar porque todos los oyentes que están ahí escuchando no tienen que empezar a tomar la decisión estando ahora en la playa o estando en su casa donde estén a tomar la decisión de empezar a elegir las cosas de otra manera. La actividad física, ¿sabes las veces que escuché y no tengo tiempo para hacer actividad física porque trabajo mucho? Cuando en realidad lo que tendrían que decirme es necesito ganar recursos porque elegí trabajar de lo que elijo y entonces para trabajar mejor tengo que hacer actividad física. El cuerpo humano funciona como un dínamo. Si yo hago actividad física gano energía y si gano energía tengo más chances de trabajar mejor de lo que elijo trabajar. En cambio de eso la gente piensa que no tiene tiempo porque trabaja mucho. Eso es al revés de la lógica. Si no aparecía a decirme, el otro día escuché un neurólogo que decía porque hay que escribir un libro de gratitud. Pero hombre, ¿cómo vamos a escribir un libro de gratitud si la gente no sabe lo más básico, fundamental? El libro de gratitud va a surgir después de que haga todas las cosas previas que tiene que hacer para escribir el libro de gratitud. Para llegar a eso. Pero ¿cómo llegamos al libro de gratitud? Si es la cantidad de pasos que faltan. Andá preguntando a cualquiera de las personas que vi hoy en este país que tiene ganas de escribir un libro de gratitud. Eso es estar desajustado a la realidad. Eso es no entender la realidad y no es una crítica, es empezar a hablar seriamente como agente de cambio de qué cosas tiene que hacer nuestra gente para adaptarse fisiológicamente a esta realidad que nos toca vivir. No es adaptarse a la nueva tecnología. En un ejemplo muy lindo, Rolón, en su libro La felicidad que lo recomiendo, dice en una época nos tocábamos el timbre para jugar 10, 15 pibes a la pelota. Hoy están todos cada uno con su tablet y nadie le da bola a nadie porque este es un mundo tecnológico que invita al consumo y a la desmesura. Excelente, Rolón. Excelente, revisando esos conceptos, Rolón. Ahora, ¿qué hacemos, Rolón? ¿Cómo hacemos para salir de ahí? Porque eso es tan buenísimo que lo revises y aparte lo dice de una manera súper amorosa y de la manera que la gente se enamora de lo que dice. Ahora, está buenísimo y eso es una gran parte de la historia, revisar el qué nos pasa y ahora, ¿qué hacemos, Diego? Sí, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo llevamos a la práctica? Actividad física, actividad física es lo que te digo, tanto la estructura del cuerpo, se pierde masa muscular después de los 25 años un montón, así que la abuelita que cumple 60, 65 en Argentina, Diego, tenemos el porcentaje más alto de caídas por falta de coordinación y fuerza de piernas y por osteoporosis. ¿Qué hacemos? Fuerza con el abdomen, fuerza con las piernas, ahora, porque cuando ya soy viejito ya está. Ahora, que tengo 40, 50 años si no hago actividad física, 20, 20 minutos, 30 minutos por día, cuando llego a ser viejito ya está. Si yo sigo comiendo factura, si sigo comiendo factura, herinas, y todas estas cuestiones, la consecuencia es el Alzheimer, la diabetes 3, todos estos problemas, entonces, ¿cómo se soluciona? Siendo estratégico con la comida, con frutas y verduras. Entonces, lo que te decía, parame si me apasiono, pero es que realmente siento que me gusta mucho mi trabajo, amo, lo hago de corazón, y siento que hoy se necesita hablar clarito y decirle a la gente qué cosas son las que tiene que ir haciendo para producir energía y tener recursos para ir eligiendo qué tiene ganas de hacer. El sueño, o el último pilar, el hospital Fernández dice, el segundo motivo de intoxicación que tienen los seres humanos hoy es el consumo de medicamentos para dormir. Es el segundo motivo, el primero son las drogas y el alcohol, y el hospital Fernández en la guardia, el hospital Fernández está diciendo que el segundo motivo es la intoxicación por pastillas para dormir. Lo repito porque me parece increíble, pero todo el mundo dice que es una pastillita chiquitita. Mis pacientes en el consultorio me dicen, bueno, pero es una pastillita chiquitita. Claro, sí chiquitita, pero estás tomando pero hay que ver lo que tiene, claro. Estás tomando dos y medio de clonazepal hace diez años. Diez años que una pastilla pega, para hablarlo, para que se entienda, tiene tolerancia seis meses. Un ser humano puede tomar una pastilla por un psiquiatra, por favor, no tomen medicación por sí mismo porque un psiquiatra te da una medicación para sostenerte, para contar un problema que tenés, para liberarte de lo que te pasa. No hay que tomar medicación para dormir. No, y además pienso, Pablo, esto que vos estás diciendo, que tal vez la causa por la cual uno llega a tomar esa pastilla para poder dormir, porque no puede dormir o duerme mal y demás, es como el resultado final de todo lo que hablábamos antes, digo, de la poca actividad física, de la mala alimentación, o sea, si se mejora lo otro y se va corrigiendo como eso que se hace durante el día, a la noche no va a hacer falta llegar a esa pastilla. Exactamente. Vos sabés, hay un medicamento que compra mucha gente que es el melatol, que una vez me dijeron en una columna que hice de la radio, me dijeron, no te metas en contra de los laboratorios, me decían. Si vos tomás una medicación, yo te puedo ahora mismo decir cuál sonido puede escuchar la gente para activar la glándula pineal que secreta la melatonina para que la persona pueda dormir. Eso se produce insistiendo en el mecanismo de escuchar este sonido. En la cultura de la inmediatez la gente cree que lo que mejor quiere es hacer rápido algo, entonces se mete una pastilla para dormirse profundo. Pero si se ponen de a poquito con auriculares a escuchar una frecuencia que se llama la frecuencia más poderosa del universo, se llama así, en YouTube está, la frecuencia más poderosa del universo, la hace un tipo que es musicólogo que se llama Iván Donaldson, Iván Donaldson, la frecuencia más poderosa del universo. Hay gente que enseguida quiere anotar y después me dice ¿cuál era la frecuencia que no llegué a anotar? Anoten esa frecuencia, pónganse unos auriculares antes de dormir, bajen las luces a las 8 de la noche y empiecen a acostarse a escuchar este sonido y la glándula pineal por causa y efecto, no por creer en ningún santo, sino por causa y efecto, hace una vibración en la glándula pineal que secreta la hormona melatonina que te permite dormir profundo y se entrena como un lente, vos tenés unos lentes y te los ponés de una, sino que vas poniéndotelo de a poco. Todo en el cuerpo humano funciona de menor a mayor. Si vos te entrenás en esta acción que te estoy indicando, lo que vas a lograr es producir la melatonía necesaria para dormir profundo de forma natural sin consumir ningún medicamento que te resiente el hígado y que te quita calcio de los huesos para recuperar. y encima muchas veces la gente se termina despertando igual a la madrugada y que no tiene ningún efecto la medicación que están tomando porque ya pasó el tiempo de tolerancia. Ya dio la vuelta. Diez años, Diego. Diez años me dijo la paciente que hacía que tomara la medicación y pero te sirve. No, ¿y por qué la seguís tomando? Sí, porque me invita al sueño. Me invita al sueño 15 minutos y te entiendo que te levantás 5 veces por noche. ¿Vos ves la gracia? Esto que decías del entrenamiento pensaba en esto de hace 15 años que no hago nada voy a correr una maratón de 42K ¿viste? De entrada. eso es una locura. Eso es una locura. Pasás de 0 a 100 como nada. Sí, pero eso viene de los niveles de exigencia y de la desmesura que te decía antes. Realmente es una desmesura. Entonces, yo te digo sinceramente yo el 16 de marzo voy a hacer una presentación en Palermo Sojo con mi compañera de trabajo con la que estamos trabajando e invito a los oyentes que estén con ganas de participar de algo así porque ahí lo que vamos a hacer es dar todas las herramientas para que las personas se den cuenta de cuánto patrón repetitivo estamos teniendo de cosas equivocadas que lo único que producen es acumulación. Si vos te pones a ver la mayoría de las cosas son una acumulación de algo que termina resultando porque una persona que no dice nada y se queda siempre callada le enseñan de chicos que le dicen vos tenés que respetar a los mayores tenés que quedarte callado y no decir nada esa persona aprende a quedarse callado y toda su vida se va quedando callado haciendo lo que los demás le piden sin pensar en sí mismo ¿sabés lo que termina pasando? que va a terapia con una angustia que no puede hablar que no puede más claro sí, sí, sí llora, llora llora ¿y por qué le agarra a una persona ataque de pánico? porque viene de no decir qué casualidad que justo es la garganta y el pecho lo que se siente cuando uno siente un ataque de pánico mirá qué casualidad no es casualidad es que la persona se calla no dice no expresa entonces al no decir y no expresa acumula 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 llega un momento que el cuerpo te enfermás o el cuerpo o decís mal una persona dice agresivamente se enoja putea cuando tiene una acumulación de algo y no resolvió que es eso que voy a decir de una pavada mirá el mundo que se hizo pero no es eso es como todo lo que viene y todo lo que venía antes exactamente una persona se peleó con su esposa en su casa y después putea al colectivero el colectivero no tiene nada que ver claro sí, sí, sí no tiene nada que ver pero la gente termina sintiendo muchas veces que no tiene la vida que quiere entonces las vacaciones solucionan 15, 20 días pero si no encontramos hoy los cambios y los recursos para poder vivir el año como pudiera de la mejor manera que pueda porque muchas veces no tiene la gente la suerte que tengo yo de trabajar de psicólogo o de profesor de yoga mucha gente trabaja de lo que puede trabajar esa gente igualmente le podemos decir mire tiene estas 4 o 5 cosas que tiene que hacer básicas para poder hacer esto que hace de la mejor manera y después ir buscando cómo se va a nutrir desde otro lado si tenés que trabajar un trabajo y no te queda otra bueno después busquemos la manera de que hagas actividades que te nutran del mundo de otra manera para que vos sientas que tu vida tiene sentido ese es el punto si un chico le decís que no puede buscar los regalos de papá noel se vuelven locos los pibes quieren que sea de días para ir a buscar los regalos de papá noel bueno eso no se puede vivir siempre así cristiano ronaldo la expansión máxima festejando un gol y un depresivo no se puede levantar de la cama esos son los dos polos lo que nosotros queremos es buscar un punto de equilibrio que eso se logre haciendo acciones ninguna empresa te va a vender ningún producto para que estés feliz si no hay una felicidad interna primero y eso se genera Diego se hacen acciones y los quiero invitar a todos el 16 de marzo como te decía en el espacio cultural divergente voy a estar en Palermo Sojo con mi compañera dando una charla sobre estas cosas me encantaría que los oyentes vengan porque realmente es muy importante hacer cambios y acciones para poder vivir mejor Pablo ¿dónde te contactan? decinos tus redes ya nos estamos quedando sin tiempo pero decinos tus redes ¿dónde pueden? Licenciado guión bajo LIC L-I-C-E guión bajo Pablo Piliet estamos en armado todavía de los espacios de la consultora que se está gestando para trabajar con grupos y organizaciones pero para contactarme ahora directamente y para preguntarme sobre el evento o lo que quieran LIC es licenciado guión bajo Pablo Piliet el apellido es P-I-L-L de Laura dos veces L-E-T Pablo Piliet licenciado guión bajo Pablo Piliet contactemos a partir de ahí y les aseguro de mil amores que voy a tratar de aportarles todas las herramientas para que haya recursos para empezar este año 2024 de una manera distinta sabiendo que se viene bravo el océano está picadito vamos a ver cómo hacemos para mejorar la técnica de surf para surfear en este océano tan picado Pablo muchísimas muchísimas gracias por este rato con nosotros seguramente volvamos a contactarte más adelante sería un placer para nosotros tenerte nuevamente acá en el programa muchas gracias lo mismo Diego me sentí muy cómodo muchísimas gracias por permitirme hablar soy a veces muy apasionado así que gracias por la paciencia y estoy a disposición para cuando quiera un fuerte abrazo chau chau abrazo para vos charlamos con el licenciado Pablo Piliet bueno cómo superar un poco el estrés post vacaciones chau